Estamos en vivo y en directo. Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos míos. Vamos a comenzar una edición más de psicología de trading. Hoy es lunes 7 de enero 2019. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex y vamos a comenzar sin más dilación la sesión de psicología de trading de hoy, que voy a hablar, voy a centrarme sobre todo en el concepto del tiempo. El tiempo es un concepto poco trabajado en varios aspectos que ahora comentaré, pero antes de comenzar, como siempre, voy a compartir la publicación en mi muro para que vaya entrando más gente. Si os gusta y os aporta valor estas sesiones, os animo a que hagáis lo mismo. Y ahora comenzamos con el tema de hoy. Muy bien. En directo, en vivo y en directo, ya estamos. Voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de todo el mundo, de todo el globo? Bienvenidos, bien hallados. Hay otras personas de la sala, de la familia Trader, que no han estado esta mañana, esta tarde, antes. Y voy a saludar. Aprovecho para felicitar de nuevo el año nuevo a todas esas personas que no he tenido la oportunidad de hacerlo antes. Voy a saludar a la familia Trader. Hola Andrés, Javier, Kiko, Gabriel, Casapia, hola Marta, César, Javi, Adri, Oscar, Miguel, Boatardi, Gabriel, Manuel, Kiko, felicidad. Marta nos manda un abrazo a todos con mucho cariño, muchas gracias, te lo devolvemos. Juan, Fernando, Arturo, ¿cómo estamos señor? Un saludo fuerte, feliz año. Dorian, Julius Osmin, Rafael, Orlando, ¿qué pasa familia? Bienvenidos, que os echaba ya de menos. Hola Rubén, dice, feliz año de 2019, millones de pips fueron unas vacaciones de estudio de tus vídeos anteriores. Gracias, un abrazo. Gracias Rubén, me alegro mucho que te gusten los vídeos y que estés a tope. Mijaíl, Juan, buenas tardes, máster, dejo por acá mi saludo y mis más buenos deseos para todos en este nuevo año, comenta Juan. Muchos éxitos a todos, nos vemos en diferido lastimosamente. Carlos, gracias por tu labor, ojalá Dios te tenga con nosotros mucho tiempo. Ojalá, Dios te oiga. Osmin, buenos días, o buenas tardes, Yazael, Samuel, buenas. Bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Vamos a hablar del tiempo, pero no del tiempo, de si hace calor o hace frío. No, no, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tiempo como concepto, aparte de las probabilidades y de lo que tenemos aquí, que ya sabéis que es la idea de los traders, es el objetivo del trader, pensar en probabilidades y ejecutar correctamente un plan, un sistema. Hoy voy a hablar de otra cosa. Voy a añadir contenido nuevo y vamos a hablar de lo siguiente, porque claro, hablamos mucho de 2018, 2019, feliz año, bla, bla, bla. Julius, saludos cordiales, comenta, un enorme abrazo, excelente inicio de año, gracias. Igualmente, Joel, bienvenido, hola Adrián, nos manda saludos desde Colombia. Manuel, feliz año también para vos. Samuel, bienvenidos, poneros cómodos. Bien, como digo, el tiempo, ¿no? Estamos hablando de este tema del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Yo os voy a dar un poco mi idea, cómo lo veo yo, las varias cosas que yo pienso del tiempo y cómo lo enfoco yo este tema. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto? Porque estamos, ¿no? Sí, feliz año, mucho éxito, mucha prosperidad, etcétera, para el año que viene, que eso es fantástico, hay que tener buenos deseos. Acá no, Fernando. Bien, vamos a comenzar. Hay que tener buenos deseos, ¿no? Está claro, hay que proyectar en positivo hacia el futuro, obviamente. Las proyecciones, el problema que tiene es que son un arma de doble filo, pero hoy voy a hablar de esto. ¿Qué pasa con el tiempo? Si puedo, al final lo ligaré un poquito con el tiempo del trading y del mercado, que eso también es otra cosa, que no a muchos traders o profesores no hablan y para mí es muy importante. El tiempo como concepto es algo humano, en realidad, ¿vale? Porque la naturaleza sí es cierto que tiene sus ciclos, la noche, el día, los planetas, los cuerpos celestes giran, los animales siguen unos ciclos, la naturaleza sigue esos ciclos de sol, oscuridad, calor y frío, pero lo que es separar el tiempo y hacerlo, ponerlo por... Eso es algo totalmente humano, es meramente humano, eso lo hacemos nosotros. La naturaleza no le da igual el año, qué año es el universo. El universo tiene miles de millones de años. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Que el tema de lo que es separar el tiempo y cerrarlo y medirlo y encajar las cosas y ponerle un número y todo esto es totalmente humano, no es algo, digamos, de la naturaleza en sí misma. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que el año chino, pues a lo mejor es el año 3000, ¿no? El año, según el Corán, es el año 1700, ¿no? Lo estoy diciendo totalmente al azar, ¿vale? No me hagáis caso, pero pongo esos ejemplos, ¿no? Un año a lo mejor en la religión o mitología hinduista, pues no estamos en el 2019, estamos en el 3014, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el tiempo es algo continuo, es algo constante. Entonces, yo he marcado aquí dos años, he puesto las dos fechas, pero voy a marcar en negrita la flecha que está en el medio, porque voy a intentar con esto, la voy a marcar en negrita y la voy a subrayar, ponemos una línea abajo. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que yo tengo y que tenemos, es decir, el único momento, el único lugar donde yo tengo ahora mismo potencial o poder hacer algo es ahora, en el momento presente, que es lo que representa la línea, ¿de acuerdo? Esa flecha subrayada, esa línea, eso es el tiempo, es un continuo, un constante. ¿Por qué? Porque cuando digo ahora, ya eso deja de ser ahora y empieza a ser pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Para que no os líéis, el 2018, o cualquier año anterior o los años anteriores, debemos de, en el momento presente, estudiar lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestro entorno, en el mercado, en las finanzas, en el trading, para aprender de ello. Pero por mucho que yo haya tenido un mal año, o un buen año, o cualquier connotación, tanto negativa o positiva, que yo le quiera dar al año pasado, el 2018, ya está, es historia, no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Es decir, esto va muy unido con la quinta regla de las cinco leyes fundamentales de Mark Douglas, de Trading en la Zona, ¿no? La quinta regla dice que cada momento en el mercado y en la vida es único e irrepetible. Entonces, perdón, que no era esta, aquí. Voy a intentar enlazar un par de conceptos para que nos puedan ayudar tanto para aprender en cuanto a enfoque a mercado y también en cuanto a un enfoque de cómo hacer las cosas mejor, de cómo aprender, de cómo tener un enfoque proactivo y de calidad. Hola, Jacqueline, feliz 2019. Hola, Jesús, Emanuel, Borja, hola. Hoy toca el tiempo, chicos. ¿Por qué voy a hablar del tiempo? Todos los años, todos los días estamos haciendo un aniversario de algo, ¿no? Todos los días. Es decir, hoy estamos haciendo un año del 7 de enero de 2018. Podríamos decir, ah, feliz 7 de enero. Mañana lo mismo. Podríamos decir, feliz 8 de enero, ¿no? Todos los días es hace un año, del 8 de enero, del 9 de enero, ¿de acuerdo? O sea, que el tema de las fechas y de... es algo muy humano. En realidad, todo el rato estamos haciendo historia. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí, aparte del concepto del tiempo, tanto el presente... si vivimos anclados en el pasado, en una mala operación o en una muy buena operación que no se ha repetido. Hay mucha gente que tiene un año muy bueno y no hace más que mirar al pasado en vez de centrarse en lo que viene, en el futuro, ¿no? Es decir, si vivimos anclados en el pasado por una buena o mala experiencia o vivimos todo el rato proyectando en el futuro y proyectados en el futuro, sí, me irá mejor, el día de mañana va a ser mejor y este año va a ser muy bueno y tal... Está bien, hay que proyectar, pero no puedes estar todo el rato o en el pasado o en el futuro porque te estás perdiendo el presente. Bien, ¿por qué se llama presente? Un presente es un regalo, ¿de acuerdo? Pero esto es básico, esto es algo muy básico. Cuando damos un regalo a alguien, digo, tengo un presente para ti, ¿no? Porque es lo que quiere decir del regalo. Es decir, ahora, en este momento presente en el que nos encontramos, es el único momento en el cual puedo actuar para aprender de los errores del año pasado y de los éxitos también y proyectar hacia el futuro y trabajar para el futuro, ¿qué quiero conseguir en el futuro? Tengo que tener unas metas, unos objetivos, tengo que tener algo claro escrito, yo siempre recomiendo que lo tengáis escrito lo más claro posible, vuestras metas, no voy a enseñar tampoco porque no se ve, pero vuestras metas y vuestros objetivos y partirlas en pequeños trozos. Y decir, vale, ahora, cada día, ¿cuánto...? Es decir, si yo quiero escribir un libro, pues voy a escribir un renglón, un paráfro, un, perdón, estoy yo, bueno, un párrafo, perdón, un párrafo cada día, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cada día pongo o una palabra todos los días, después de X tiempo, tendré el libro, pero tengo que ir día a día, paso a paso, disfrutando el proceso. Esto es muy importante, disfrutar el proceso. Hola, Lilian. Moisés, feliz año para ti también. Pues, Rigoberto, el euro contra dólar ahora mismo está parado porque no se mueve apenas, es una hora que no hay mucho trading, se está aceptando, no hay mucho volumen, se está aceptando cerca de máximos y yo pienso que el 1.15, como está muy cerquita, es posible que mañana o pasado mañana, pues el precio pueda llegar a tocar el 1.15. Así es como lo veo yo, Rigoberto. Brian dice, excelente, te sigo hermano, precisamente estaba escuchando un audio de la psicología del trading y tiene que ver mucho con el tiempo y las probabilidades, al igual que en la vida cotidiana lo vivimos. Así es, Brian, yo hoy le voy a dar dos enfoques, un enfoque personal y de mejoramiento y luego al final, en los últimos 10, 15, 20 minutos, voy a mirarlo en el enfoque, lo vamos a enfocar a un enfoque mercado, técnico, gráficos. Así me da tiempo. Baby Steps, como dice Osminir, pasito a pasito, pequeñito a pequeñito. Por ejemplo, cuando somos niños, ahora que has dicho Baby Steps y tal, los niños no viven tanto en el futuro y en el pasado, ¿verdad? Suelen estar mucho más presentes en el ahora. Otra cosa que hay que explicar que es muy importante es la siguiente. En realidad, esto es una discusión importante que da que pensar, ¿no? Yo tengo varios enfoques aquí, pero hay ciertos grupos de personas, tanto científicos como espirituales, profesores, etcétera, que comentan que el pasado y el futuro no existen. Es decir, el 2018 y el 2019 no existen. Solo existe el ahora. ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo de lo que hicimos, el seminario que hicimos en Colombia el año pasado, en septiembre, etcétera, eso no existe. Solo existe ahora que me estoy acordando en este momento presente. No sé si alguien lo está entendiendo. Es decir, cualquier cosa que yo recuerde del pasado o que yo piense del futuro, lo estoy pensando ahora, en el momento presente. Ya no existe ese momento. Porque para que existiera ese momento, todos los átomos y moléculas deberían de estar en el mismo lugar, en el mismo sitio, a la vez haciendo exactamente lo mismo. Y eso es prácticamente imposible. ¿Vale? Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora voy a leer el mensaje de Gabriel que es bastante bueno también. ¿Está claro, no? Cualquier pensamiento, tanto del pasado como del futuro, sucede en el momento presente. Entonces, todo está sucediendo en el presente, todo el rato. Las memorias también. Gabriel comenta que es algo, es más o menos lo que estoy yo explicando, que si vives en el pasado, te deprimes. Porque estás todo el rato, ¡ay! ¿Por qué no hice esto? ¿Y por qué no cerré? Igual en el trading, ¿eh? En vez de cualquier cosa de tema personal, se aplica al trading. Es decir, yo hago un trade. Imagínate que he comprado aquí y el precio ha subido y he cerrado justo a los 5 minutos. Me ha dado miedo. Y he cerrado y ahora estoy en el momento presente diciendo, ¿y por qué no cerré? O sea, ¿por qué cerré? Tendría que haber dejado abierto. No sé por qué he dejado el trade abierto. ¿Ves? Ha subido. Lo sabía. Estás viviendo en el pasado. No lo sabías, amigo mío. Si lo hubieras sabido, no hubieras cerrado. Está claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el trading se aplica muy bien esto, ¿no? Entonces, la mejor recomendación, esto es también de tatuaje. No digo que nadie se lo tatúe, ¿vale? Que es vivir en el presente. Sobre todo cuando estemos haciendo trading. No pasa nada por regocijarse y decir, bueno, pues oye, ayer tuve una cena con amigos o con alguien o con una persona especial y me lo pasé bien y pienso en ese momento y disfruto. Pero a la hora de trabajar, a la hora de trabajar, sobre todo en el trading, aunque estemos analizando el histórico, que es el pasado, la historia, esta historia sucede ahora. Es decir, la estoy viendo ahora y depende de yo cómo esté viviendo el presente, si estoy concentrado en seguir el plan, si estoy concentrado en hacerlo bien o si estoy viviendo el presente, pero en un futuro ya verás cuánto voy a ganar. Esto va a ir para arriba, esto va a ir para abajo. Estoy dictando lo que quiero que haga el mercado en un futuro que ni siquiera existe, ¿bien? Entonces, hay que vivir el presente de una manera especial, que es sin un apego al pasado, sin tener apegos y sin ponerle trabas o sin pensar que sabes lo que va a pasar en el futuro. Voy a repetir esto. Para mí, el mejor estado mental para operar y hacer trading, con el tema del tiempo, es vivir el presente a la hora, sobre todo de hacer trading, de ejecutar, de analizar. Vivir el presente. Ahora. ¿Cómo está el mercado ahora? ¿Cómo estoy yo ahora? ¿Qué noticias hay hoy? Etcétera. Vivir el presente, pero sin apegarse al pasado. Es decir, al trading va perfecto. Yo, por ejemplo, pongo otro ejemplo para que lo entendáis. Aquí a la izquierda hubo una bajada. Esto es euro dólar una hora. Aquí a la izquierda hubo una bajada, ¿no? Una resistencia porque el precio llegó, entró venta y lo bajó. Supongamos que yo cojo mañana y pongo una venta ahí y vendo otra vez, esperando que repita el mismo comportamiento del pasado. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que si suponemos que el precio llega hasta ahí y luego lo rompe y no repite el comportamiento del pasado, pero yo sigo obcecado, RQR, super... No, es que tiene que hacer lo mismo que hizo el otro día. Estoy apegado a un comportamiento del pasado, del mercado. Tengo un apego a algo que ya pasó, que me lo perdí y ahora he vuelto a entrar esperando que fuera lo mismo y eso no sucede. Y me quedo apegado, todo el rato estoy apegado a esto. Y aquí hay también juegos de palabras muy importantes que nos dan pistas. Lo voy a poner en el Word, en el Paint, en el Excel. Aquí hay una palabra muy importante que nos da pistas. ¿Vale? Creo que se entiende bien. Lo voy a poner aquí en el 2018 dando a entender que es un apego al pasado. El apego del ego viene del ego, de la parte del ego. No, porque es que yo sabía que esto iba a bajar o tengo claro que porque hizo esto estoy apegado a este comportamiento del pasado y no hace lo que yo quiero. Entonces vivo atrapado en eso. Oye, pues a lo mejor pienso, bueno, debería de pensar, bueno, da igual lo que hiciera en un momento pasado anterior, yo no me voy a pegar a ese momento anterior. Ahora estoy aquí. Y ahora aquí puede pasar cualquier cosa. Puede romper para arriba, puede seguir el mismo comportamiento, puede hacer cualquier cosa. No tengo apego, no le encierro al mercado en una idea y tiene que hacer esa idea. Que el mercado haga lo que quiera. Yo voy a ser flexible. ¿Vale? Esto es importante. Como veis, el mercado es un símil de la vida. O sea, podéis cambiar un trade bueno que no cogisteis por una buena cosa que os pasó en el pasado y que buscáis de nuevo y no sucede. Entonces, o al revés, un trade malo que no funcionó y como no funcionó, pues ya tienes miedo y no lo vuelves a hacer en un futuro. Porque igual en la vida. Que yo tuve una mala experiencia con algo, me mordió un perro y ya no quiero tener perros nunca más porque me dan miedo. Entonces, es limitante. Tanto para bien como para mal. Esto es importante. Es muy importante. César dice, me cuesta mucho definir mi estrategia. ¿Qué me recomiendas? Yo lo que te recomiendo es primero definir bien tus tiempos. ¿Cuánto tiempo dispones al día de estudio, de trabajo, de trading, tu capital, tu expectativa con esto? Y poco a poco ir montándote una estrategia lo más sencilla y simple posible. Una señal, una entrada y hazte un maestro de esa entrada con un riesgo definido y repite esa entrada hasta el infinito. Haz 20 operaciones, 30, miras los resultados. Si funciona, vuelves a hacer otro set. Y así, indefinidamente, hasta que te deje de funcionar. Price action, acción del precio, psicología. ¿Bien? Miguel, bienvenido. Estamos de vuelta. Hola. César dice, pero si no tienes una meta, un futuro no tiene mucho sentido, me parece. Obviamente, hay que tener metas y hay que tener objetivos porque eso es lo que nos hace levantarnos un poco por la mañana y decir, venga, voy a luchar por mis metas, ya sea darle una vida mejor a mi hijo, a mi perro, a mí mismo, a mi familia, da igual. O que me quiero comprar un barco, un barquito. Yo que sé, cada uno tiene sus objetivos. Entonces, yo os recomiendo esta sesión anterior, este webinar que hicimos anteriormente, que lo pongo en el chat, ¿vale? Para ti, César, en la descripción y para el resto de personas que tengan problemas a la hora de ponerse objetivos, ya hablamos sobre el tema de los objetivos y las metas. Está en el chat. Hola, Ronnie Hergar. Manuel dice, ¿qué computadora tienes, Carlos? No es importante esto, yo creo. No es determinante, pero... No sé si tengo una AMD Ryzen 7 1700, me parece, con 16 GB de RAM y una GTX 1080. Me parece, con algunas cosas más, ¿vale? Ya que lo preguntas. Seguimos. Esa resistencia también la estoy esperando, dice Hugo. Tú y muchas más personas. Digo vos porque sé que en Latinoamérica el tú no lo usas mucho y hay gente que no se sorprende con eso. Me lo habéis comentado alguna vez. Hola, Alan. Tú y mucha gente, Hugo. El tema es que no te apegues. Ten un riesgo limitado y expectativas flexibles. ¿Qué es lo que hablamos? Yo tengo todos los días mi sección de trabajo, pam, 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 pero mi expectativa es flexible. Que se comportara así en el pasado no significa que tenga que comportarse igual. Hay una alta probabilidad de que se repita, pero también habrá que ver de dónde venimos. Eso ya es más complejo y ahí entra ya la lectura del mercado, etc. etc. Bienvenido, Octavio. El lunes es el mejor día de la semana. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay que tener apego al pasado, ¿vale? Porque la vida además, sabéis que cambia así y la vida es como el mercado. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Hay que ser muy flexible para saber, digamos, navegar en esas olas de la vida, del mercado, ¿no? Joaquín dice, ¿qué tal, Carlos Tropa? Un placer poder ver el primer directo del año. Bienvenido, Kim. Welcome. Bienvenido a tu casa, hermano. Esta es tu casa y la del resto también, ¿vale? Estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Ya teníamos ganas. 2019 va a ser increíble, pero hay que trabajarlo ahora. Es decir, ahora voy a hablar del futuro un poquito. El 2019 todo el mundo proyecta positivo, llegan estas fechas, todo el mundo te desea un buen año, que está genial. Hay que tener, digamos, una proyección positiva de cómo va a ir el año. Pero es lo mismo que si yo proyecto el mercado. ¿No os dais cuenta que eso es lo mismo que si yo digo, esto va a hacer así? Va a hacer eso. Es lo mismo que yo decir, pues este 2019 va a pasar esto. Es lo mismo. Hay ciertas cosas que yo tengo en mi control. El tema del riesgo, por ejemplo. Pero hay otras cosas que no tengo en mi control. El 2019 puede pasar cualquier cosa. Lo que tengo que preguntarme es, ¿cómo voy a reaccionar yo ante eso? Y ¿cómo voy a conseguir yo mis objetivos este año? Bien, ¿cómo trabajo yo mis objetivos? Yo mis objetivos los pongo anualmente, cada año, una vez al año, y los reviso mensualmente. Los reviso mes a mes. También tengo objetivos más pequeños, objetivos diarios, que son pequeños objetivos como pueda ser ir al gimnasio, o estudiar, o hacer cualquier actividad física, ¿vale? Meditar. Esos son objetivos diarios que voy a seguir haciendo hasta el último día. Esa es la idea. Pero los objetivos, digamos, los objetivos, digamos, de este año de trading, no van a caer solos del cielo, ¿vale? No van a caer solos del cielo. Debemos de trabajarlos. Debemos de ponernos las pilas. De todos los días hacer un poquito, un granito de arena. Un granito de arena. Todos los días. ¿Por qué? Porque lo que conseguimos con esfuerzo y trabajo fuerte y sacrificio y esfuerzo, ahora hablaré de esto también, si me da tiempo, no se cae fácil. Yo puedo estar un mes sin hacer trading, o dos o tres, y volver, y tengo mi práctica, enseguida me conecto y estoy todo el rato haciendo. ¿Qué pasa? O puedo construir algo de una manera falsa y en cualquier momento se va a caer. Pero si yo tengo unos buenos fundamentos, unos buenos cimientos, tengo unos buenos, una buena base, eso no se va a caer. Entonces, lo que hay que hacer es generar una buena base, unos buenos cimientos de la estructura del edificio que yo me quiero montar este año 2019. ¿Qué quiero? ¿Tener un trading exitoso? Bien. ¿De qué depende mi trading exitoso? Una buena psicología, una buena lectura del mercado, un buen control del riesgo. Ya está. Tres cosas. ¿Cómo mejoro la psicología? Y vas bajando. Pues mira, leyéndome este libro, viendo las clases con Carlos, pensando, meditando, estudiando, perfecto. ¿Cómo mejoro la lectura del precio? Así. ¿Cómo mejoro mi control? Y vas definiendo objetivos más pequeños. Y todos los días los vas trabajando para que cuando llegue y digamos, feliz 2020, y llegue el año que viene, que eso sabéis que es esto, porque esto pasa así. En cualquier momento es 2020. La vida pasa volando. O sea, ya lo sabéis, ¿no? Y cuanto más mayor nos hacemos, parece que más rápido pasa. ¿Verdad? Es inversamente proporcional, que cuando éramos unos niños, que era todo parecía un día, era como una aventura, ¿no? Ahora un día se pasa así. Por lo tanto, antes de que termine el 2019 y digamos, feliz 2020, te deseo, y miremos atrás otra vez, sin apego al pasado, tengo que decir, ¿he hecho yo algo realmente para conseguir que este año sea realmente un año bueno? ¿O he estado tocándome las narices? Como decimos aquí, ¿no? Bien, esto es importante. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que añadir con este tema, por favor añadirlo. Me encantaría. Joaquín, tenemos oficina nueva. En Madrid, esta no es la misma, es otra, con otras salas más grandes para poder hacer eventos, ¿vale? Así que si estás en Madrid, Kim, estate atento, porque en principio yo ya estoy preparando el primer evento del año, aquí en la oficina de Madrid, ¿vale? Es una gran suerte y un gran esfuerzo que se está viendo recompensado, ¿vale? Chema, buena pregunta, dice, ¿qué hacer para no entrar en los primeros momentos a la apertura del mercado? Yo me suelo esperar como 10-20 minutos al principio a ver qué hace. Me espero entre 15 y 20 minutos. O lo que dice Joaquín, poner las manos debajo de la silla del culo y no moverlas. Hola, rentador, bienvenido. Joaquín, ¿te pasas, tío? Dice Javi. Es un clásico, eso es un clásico que siempre hablamos. Miguel dice, gracias por compartir tus conocimientos. Saludos desde México. Llevo cuatro meses en esto del trading y un mes trabajando con cuenta real. Sobre todo, no tengas prisa, vete poco a poco y con calma. Bien, ¿qué más vamos a hablar? Antes de pasar al tema de los gráficos un momento, voy a hablar del tema del sacrificio. ¿Por qué hay que hacer sacrificios? ¿Vale? Parece una tontería, pero es que tengo que comentarlo. Tengo que comentarlo. Ya hemos hablado del tiempo un momento. Lo que quería decir, y ya para terminar con el tema del tiempo, es que... Está en inglés, pero bueno, lo entiende. Lo que quería decir, ya para terminar con lo del tiempo, es que el pasado y el futuro realmente no existen, son meras herramientas y que debemos de usar nuestra presente, nuestra intención en el presente para hacer las cosas realidad y hacerlas. Y hay que hacerlas de verdad, porque si no nadie los va a hacer, nadie lo va a hacer. Solo nosotros tenemos el poder de cambiar el futuro. El pasado, aprender de él y no tener apego, ni por lo bueno, ni por lo malo. ¿Vale? No tener apego del pasado y del futuro. Sí, hay que vivir y proyectar y tener ilusión, pero tampoco estar siempre viviendo en el futuro, porque nos perdemos el ahora, que es donde estamos ahora. ¿Bien? Y ya de este tema, si os ha gustado, haré más, más en profundidad. No quiero extenderme más. Ah, mira, Óscar, pues puede ser un buen momento entonces, para que haya más gente. Eronis, adelante. Mariano, buenas tardes, feliz año nuevo. A mí me gusta más Forex. Eronis, Forex. Es más barato, más pares. Vale, saludos desde Venezuela. Gilberto, te los devuelvo desde Madrid. Orlando, dice Carlos, feliz año nuevo. Aquí andamos. Abrazos y este año tengo que ir a Madrid. El trading lo va a pagar. Así me gusta. Pero tienes que hacerlo real. Tienes que hacerlo real. Orlando, feliz año nuevo. Esta es tu casa. Gabriel, dice cierto, Carlos, pero es muy difícil. Obviamente, nadie dijo que fuera un paseo por el parque. Nadie dijo que fuera difícil. Pero ahí está la gracia. La vida de, por ejemplo, la naturaleza no es amable. La naturaleza no es fácil. Tú puedes ver un documental de felinos de la sabana africana y, como verás, no es nada fácil. Hay crías de leones que su padre les mata antes de cumplir tres meses. El padre, como ve que va a ser un futuro león fuerte, se lo come. Has vivido tres meses, has durado dos meses. O te vas con la manada, te tuerces, te rompes una pierna y la manada dice, chao, ahí te quedas, amigo. Yo no vamos a estar aquí esperándote. La naturaleza no es amable, en realidad. Y la naturaleza trata a todos los seres por igual. Esto es muy interesante, Gabriel. Es decir, que la vida tampoco es fácil. O sea, nosotros lo hemos hecho un poquito los humanos, lo estamos haciendo ahora más cómodo y más fácil, pero la naturaleza de siempre ha sido dura, fría, fuerte, y sálvese quien pueda, y el más fuerte. Pero hay que evolucionar también, ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida no es fácil, obviamente. Esto no quiere decir que haya que abrazar el dolor, tampoco. O sea, hay que disfrutar la vida, saber que hay cosas buenas y cosas malas, y ya está. No hay que darle más vueltas. Aceptarlo. Sí, se lo iba a decir. Gracias, Joaquín. Escribe en minúsculas, Miguel. Gracias. Se lo iba a decir. Se me ha ido. Es que estoy tan concentrado con esto. Te lo agradezco, Kim. Este tío es un máquina. Claro que es un máquina. Está aquí, por eso está aquí. Porque es un máquina. César dice, me gustaría saber más sobre psicología. Para abrir una operación me es fácil, me cuesta cerrarla con pérdida o ganancia. ¿Sabes lo que pasa, César? Que hoy no estoy hablando tanto de psicología de las operaciones, sino psicología nuestra. Ahora voy a hablar de los sacrificios. ¿Qué pasa con los sacrificios? En los sacrificios hay un ejemplo, y ya me voy a los gráficos. Hay un ejemplo muy interesante que es el siguiente. En el ajedrez sabéis que hay un tipo de jugada que es el sacrificio, ¿no? Sacrificar una pieza, que se llaman las piezas, ¿no? Sacrificar una pieza de menor valor por una pieza de mayor valor. Es decir, yo nunca, no sé si alguien juega aquí al ajedrez. A mí me gusta. No soy ningún experto tampoco, pero me gusta. Tengo algún amigo profesor, la verdad, pero me gusta. ¿Qué quiere decir? Que si yo, en mi vida, quiero conseguir cosas que son aquí, que tienen este valor desde mi punto de vista, porque yo así lo decido, porque lo quiero yo, mi ser. También esto es importante, también de esto podríamos hablar largo entendido, ¿vale? Si yo quiero conseguir algo de un valor elevado, tendré que quitarme de otras cosas de menor valor. Es decir, pues siempre vas a cambiar un peón por un caballo, un peón por una torre, un peón por un alfil, o vas a cambiar un caballo por una reina, una torre por una reina, etcétera, ¿vale? Siempre hay que sacrificar algo de menor valor por algo de mayor valor. Y sales ganando. Es algo positivo. ¿Qué pasa? Que le hemos dado a esta palabra, sobre todo por la Biblia y algunos otros conceptos que nos han inculcado, nos han dado la palabra de que el sacrificio es algo como, por lo menos en nuestra cultura o en la cultura aquí, nos han dado esa idea de que el sacrificio es algo, o sea, te sacrificas y ya, pues mueres y te sacrificas y se acabó. ¿No? No, no es esa la idea. La idea es que te sacrificas y pierdes algo de menor valor, un peón, pero ganas una torre, ganas un alfil, ganas un caballo, ganas algo de mayor valor. Y te sacrificas por algo que tú quieres, además, que lo has elegido tú mismo. No la sociedad, no tu familia, no tu pareja, no tus padres, no tus hijos, no. Por algo que quieres tú mismo, tu persona. Yo quiero esto. Ahí está la siguiente pregunta, ¿qué es lo que yo quiero, no? Eso va unido pues al ser, al camino, buscar el camino. De esto vamos a hablar la semana que viene, ¿vale? Porque al final aquí lo que estamos haciendo todos es buscar nuestro camino en la vida, ¿cierto? Vale, entonces el sacrificio, chicos, si queréis conseguir ser un buen trader, tendréis que sacrificar algunas cosas. Ver menos la televisión, estar menos distraído con el teléfono, en vez de ir con los amigos al bar o a lo que sea, te vas a estudiar, ¿vale? Estos sacrificios yo los hice en su día. Los hice en su día, joven, la gente se iba de fiesta y yo me quedaba estudiando y no me importa. Y ahora puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Entre comillas, obviamente, todos tenemos responsabilidades. Mientras esas personas que no sacrificaron nada, ahora mismo están atadas a un trabajo que detestan, que odian, que no les gusta, porque no sacrificaron eso que para mí era de menor valor que lo que tengo ahora. Pongo el ejemplo, ¿vale? Simplemente. César, aquí de psicología hemos hablado largo y tendido cientos y cientos y cientos de horas sobre abrir, cerrar. Si te cuesta abrir y cerrar operaciones, y lo que recomiendo para todo el mundo, que también vamos a hacerla de nuevo, es lo siguiente. Tienes que ver este webinar, ¿vale? Aquí explico las cinco leyes fundamentales del trading. Esto se hizo hace un año ya, ¿vale? Es trabajo, es esfuerzo, pero está ahí ya grabado. Esto se hizo hace un año, las cinco leyes fundamentales del trading. Voy a poner el enlace para que lo podáis ver. Bien. Si estáis teniendo problemas con la psicología del trading, ese es vuestro primer y más importante webinar. Johan dice... Hola, soy nuevo y ya he visto varios vídeos sobre el trading. Me interesa empezar, pero aún no conozco las aplicaciones y brokers de FIAR y fáciles. ¿Alguien me podría asesorar? Quedaría totalmente agradecido. Bien, Johan, aquí yo te puedo asesorar. Ahora mismo no, porque estamos en clase, hay mucha gente, estamos todos aquí y no es el mejor momento. Pero puedes preguntar a cualquier persona del grupo, gente que haya de confianza aquí en la sala, que te pueda explicar perfectamente. Y son además gente neutral, sin ningún tipo de interés, ¿vale? Porque el problema en el Forex es que cuando pides ayuda y en el trading hay mucha gente con intereses escondidos que va a intentar, pues, venderte algo o que le compres un algo, ¿vale? Que no pasa nada, yo lo entiendo, pero que tengas cuidado simplemente de los vendemotos o de los tiburones, ¿no? Que ven una oportunidad y van, ah, mira, este es nuevo, acaba de empezar, perfecto, carne fresca, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces, lo que te recomiendo es que te veas, lo primero, el vídeo de introducción de Forex y de trading para que entiendas un poco, digamos, cómo funciona, cómo se puede ganar dinero, etcétera. ¿Por qué se gana? ¿Por qué se pierde? Aquí está, este es el primero que te recomiendo que veas. Y como broker, ¿qué voy a decir? Te recomiendo TIC1000, es el broker con el que yo opero, con el que yo trabajo, yo tengo aquí mi cuenta live, ahora mismo no tengo ninguna posi, pero vamos, ninguna posición, pero es un broker bueno, honesto y que se preocupa de los traders, más no te puedo decir. Roberto, feliz año, que Dios te bendiga a vos también. Eso va para Joan. Carlos, el panel de control está ya, Jordan, ¿cuándo lo sacas? Estoy pensándomelo si sacarlo o no sacarlo, es tan poderoso que no, que sí, hombre, que lo sacaremos, lo sacaremos. Pero estamos haciendo una beta, una versión beta de prueba. Espero que muy pronto, Jordan, no quiero dar fechas, muy pronto. Jamón 5J, gracias Joaquín. Pues mira, Miguel, Miguel, vale, escribir en mayúsculas realmente en el chat es peor, ¿vale? Queda peor. Bien. Sin sacrificio no hay victoria, exacto. Frase de la película de Transformers, no lo sé, Miguel, la verdad. Yo he sacrificado mucha pasta, por ejemplo, dice Javi. Sí, pero la pasta, si la puedes sacrificar a lo tonto, si no la sacrificas correctamente, no aprendes y sigues sacrificando y sacrificando hasta que al final lo aprendes, ¿no? Bien. Mauricio, no lo sé, no voy a entrar tampoco en temas religiosos demasiado. Equivalencia de intercambio para ganar algo de igual valor debe perderse. De igual o menor valor. En principio, si haces un sacrificio inteligente, si no es un mal sacrificio, si pierdes algo de mayor valor por algo de menor valor, entonces es un mal trade. Está claro. Da igual, no... Claro, él no... Chicos, chicos y chicas, respirar hondo, relajaros, tranquilidad, y aquí a la mínima que haya un mínimo de discusión en el chat, se van los dos fuera, ¿vale? Tanto uno como otro. Lo digo para que nadie entre al trapo, porque dos no discuten si uno no quiere. Esto es muy importante. Entonces, el problema del chat es que en el chat no está el tono, no está... No es lo mismo que hablar. Entonces, a veces hay malentendidos en el chat, ¿no? Bien. Vamos a ir a... A ver si me da tiempo a hablar un poquito del tema del tiempo, pero en tema de gráficos, y dejarlo, ¿vale? Voy a leer algún comentario, pero por favor, dejar el tema de las discusiones, que ya estamos en 2019, ya creo que somos mayorcitos. Miguel, dice, sea el camino que tomes en la vida y en el trading se tiene que pagar un precio. Y es mejor pagar el precio ahora que después de que pase el tiempo. Y te has dado cuenta de que no sacrificaste nada. Y sigues igual, ¿dónde estás, no? Eso lo he añadido yo. Pero buen comentario. Miguel, me gusta. Buen comentario. Un puente que te traslada a un nivel superior, como quitarse la carga de la espalda y andar más aliviado. Eso es importante. Hay que quitarse piedras de la mochila, ¿vale? Bien. Voy a ver los comentarios, un momento, porque hay unos cuantos y os merecéis que los lea. Javi, dice, yo he sacrificado hasta la desconfianza de mi familia, porque creen que el Forex es un juego. Ha sido duro, pero hoy vamos contra todo decir. Esto nos ha pasado a todos en mayor o menor medida, que entramos en este negocio con ilusión, con ganas, con esfuerzo. Es un negocio que ha tenido mucha mala imagen, el trading, por las películas, por lo que se leen las noticias, las estafas, etcétera. Hay muchas cosas malas. También tiene muchas cosas buenas. Y entonces, la primera reacción de tu familia es, Javi, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer eso. Eso no es bueno. Eso es un juego. Pero la cuestión, Javi, y lo que tienes que pensar aquí es que ellos hacen eso porque te quieren. Por eso lo hacen, porque quieren protegerte. Es un poco el miedo, ¿vale? Quieren protegerte de algo malo, algo negativo. Quieren que estudies algo normal, que hagas algo normal, como todo el mundo. Entonces eso es porque realmente te quieren, Javi. Es el amor. O apego, también. Ya lo dejo para otro tema. Pero la cuestión es que debes de educarles, porque sabes más tú del tema, y de explicar que esto es un negocio en el cual mueve miles y miles y miles de millones al año de dinero de muchos países. Hay muchos bancos, fondos de inversión, que se estudian en las universidades. Hay carreras de economía, de inversiones, de banca. Hay carreras en las universidades, ¿de acuerdo? Entonces no es un juego. Si te lo quieres tomar como un juego, será un juego. Pero si te lo tomas en serio, será un buen negocio o al menos habrás aprendido algo de ti y del mundo. Entonces, si se lo explicas así y si no, les dices, mira, yo estoy estudiando, no se preocupen, yo en realidad estoy estudiando, déjenme tranquilo, apóyenme y ya está. Y no dar muchas explicaciones. Edgar, dice, hola Carlos, saludos desde El Salvador, te lo devuelvo. Edgar, me encantan las pupusas, por cierto. Quería agradecerte por todos los vídeos. De nada. Desde mediados de diciembre inicié el primer vídeo que has hecho hasta el último. Pensaba que iba viéndote, todo el día viéndote, pero he aprendido un montón. Hoy entiendo súper bien el mercado y ahora que ya he iniciado la volatilidad, a validar la estrategia que he construido. Muy bien. Me alegro muchísimo, Edgar. Me hace mucha ilusión y me hace muy feliz saber que os ayudo en algo. Seguimos. Hugo, prefiero estudiar trading por horas que ver películas. Mi tiempo libre lo invierto estudiando. Claro que sí, eso está muy bien. Que nadie dice que luego un día te puedas relajar un poco. También hay que relajar un poco de vez en cuando, ¿vale? Para equilibrar, ¿de acuerdo? Porque si no... Muchísimas gracias, César. Dice, yo no soy broker, pero TickMill me resultó excelente. Uno de los mejores, diría yo. Al menos en Forex. Gracias, César. Gracias, Mauricio. Yo, tu comentario no me ha parecido en ningún momento malo, ¿eh? Ni negativo. O sea que tranquilo. Gracias. Este año ya empiezo mi cuenta real con TickMill, el mejor broker con las enseñanzas del mejor maestro. Gracias, Wilmer. Me quito el sombrero. Javi, no te pasas a ti en el tren, es algo ilógico, tonto, incluso estafa. Casi hay muchas cosas más, pero la realidad es otra. Chicos, yo he visto y conozco gente que gana dinero consistentemente en el mercado, ¿vale? No es una mayoría, es una minoría, pero hay gente que gana dinero, ¿vale? Estás perdonado, Diego. También hay que saber pedir perdón. Mira, ¿ves? Lo siento. Quedas perdonado de todos tus pecados. No, es broma, ¿eh? No quiero faltar el respeto a nadie. Yo no soy, no oficio ninguna, no soy padre de nada, ¿vale? Era una broma. Fernando dice, todos hemos sacrificado algo, incluso no sé ustedes, pero en mi caso se han burlado por hacer trading, porque creen que esto es un juego y no me sacará de ningún apuro. Pero bueno, esa es la ideología de las demás personas, sigo mis ideales y punto. Exacto, hay que ser un poco egoísta y pensar en nosotros mismos, ¿bien? Paz. Mira, Mauricio, ¿ves? Se han... ¡Qué bonito! Cuando saber pedir perdón y decir lo siento, perdona, es algo muy importante y eso me hace muy feliz ver que en la sala hay una buena vibra, una buena onda, ¿vale? Seguimos. Alexander, si llego al final, hablo de más cosas. Voy a intentar finalizar el chat, ¿vale? Había hasta antes estaba hablando de esto, del apego del 2018, de los cimientos y tal, y de los tres pasos sencillos de lo que yo quiero. De esto no lo he hablado hoy, pero lo dejo puesto. Alexander, ¿qué opinas del uso de robots para hacer trading en automático? Es muy sencillo, es igual que los traders. La mayoría de traders, por una o por otra, no son buenos, sobre todo por la psicología, y los robots, pues lo mismo. Los robots, la mayoría no funcionan y hay alguno que sí que funciona, es igual. Me encantaría tener tu psicóloga para resolver hasta cosas tan pequeñas, dice César, tu psicología, entiendo. Carlos, gracias. Carlos, feliz 2019, muchos éxitos. Un abrazo, César. Cristian. Una pregunta, Carlos, para variar, ¿tú tienes alguna profesión? Yo he hecho muchas cosas, he hecho muchas cosas en mi vida, muchas. Ahora mismo me dedico a hacer trading y soy profesor de otra cosa, pero no voy a comentarlo, da igual. Tengo un par de cosas más, sí, que me pueden sustentar en un momento dado, ¿vale? César, y si tengo que estudiar, Miguel, si esto todo se me cae mañana, yo me pongo a estudiar y me saco lo que sea y me reinvento. Es muy importante también esto, chicos, en el trading, ya que lo has comentado. Hay que reinventarse, ¿vale? Esto es muy, muy importante, ¿eh? Reinventarse. Cuando veáis que algo no funciona, que algo va mal, que vuestro sistema deja de funcionar, que el trading no te funciona o que estás cansado, lo que sea, cualquier cosa, pues te reinventas. Eso es lo que yo haría, Miguel, en otras cosas que ya tengo un poco de experiencia, me reinventaría. Pero ahora mismo mi profesión es hacer mi trading y enseñar. Eso es a lo que me dedico ahora mismo. Ya tengo mucho trabajo, la verdad, gracias a Dios. O gracias a mí, por mi esfuerzo que me ha llegado hasta aquí. Siempre hablamos de Dios, pero también hay que darse una palmadita a uno mismo de vez en cuando. Así es, César. Así es. Te van a decir muchas cosas. Te van a decir muchas cosas cuando intentas ser tú mismo y ganar dinero por ti mismo y ser diferente. Tener en cuenta que lo diferente asusta. Lo diferente asusta, ¿vale? Esto tenéis que entenderlo. Lo diferente asusta y lo que no se comprende también. Esto tenéis que entenderlo. Es algo humano, es algo animal. Es algo animal, ¿vale? Ahí he puesto un par de cosas que me parecen interesantes. Voy a ahorrar el tiempo que no se ve muy bien. Los sacrificios, que ya hemos hablado. Reinventarse, cuando veamos que nuestro sistema deja de funcionar, que nuestra vida no va bien, te reinventas. Lo diferente asusta ser trader. Ir a contracorriente o algo que la gente no comprende, la gente se asusta y tiene miedo y reacciona con el miedo, ¿vale? Una cuenta abierta en Tickmill sin utilizar puede estar abierta siempre, Michael. No te la van a cerrar. Creo yo, pienso yo, pero eso para cuando tengas alguna duda, lo mejor es escribir un email a soporte o en el chat de Tickmill, que en la página de Tickmill, que voy a poner el enlace, lo tenéis en español. Y hay un equipo de soporte fantástico con mis compañeras Patricia y otras personas que están en la oficina que pueden solventar vuestras dudas abajo en el chat. ¿Bien? Gracias, Joan. Vale, genial. Venga, que ya voy llegando al último y hablo un poco de otra cosa. Marx, yo estoy recuperándome recién. En los dos penúltimos días de diciembre, te hubo una racha de menos 5K por una ruptura. ¡Uh! Hice mal en hacer trading mientras estaba quebrado, pero estoy aprendiendo a soltar y no involucrar más el trading con esto. Ahora enfocado poco a poco porque este año promete. Marx, muy bien. Lo primero que tengo que decir es romper una lanza a tu favor, es decir, darte la gracia y la bendición y el agradecimiento de compartir eso así, tal cual. Oye, mira, pues he perdido 5K en diciembre, 5.000, lo que sea, da igual. Y no tener vergüenza, no tener miedo a expresar tú lo que ha pasado, es decir, no tienes... Y estás en una mejor posición para aprender de eso. Si tú haces eso y lo mantienes en secreto, callado, no se lo dices a nadie de confianza o tal, pues entiendo que sea más difícil es porque no lo has superado, porque es más difícil superarlo. Si tú dices, bueno, eso ya ha pasado, tengo que aprender la lección y no te preocupes porque yo 5K también he tenido días negativos de 5K, igual, y no me ha pasado nada y aquí sigo. Entonces, tranquilo, no te preocupes. Y analiza el error, tú lo has dicho, dice, hice mal en hacer trading mientras estaba ta-ta-ta, pero estoy aprendiendo a soltar y involucrar más el trading con esto. Aprende tu error, ponlo bien grande y te lo grabas a fuego. Obviamente, Diego, hay que diversificar. Carlos Tocayo dice algo muy conciso, es decir, que el mercado, las bolas de valores para la mayoría es no entendible, ya que la gente por común le gustan las cosas fáciles, muy fáciles. Bueno, si quieres lo fácil, tendrás lo fácil. Si quieres tener lo que no tiene nadie, pues tendrás que hacer lo que no hace casi nadie. Mira, fijaros, esto es lo que me gusta del chat, chicos y chicas. Gracias por estar ahí, de verdad, Osmin, te lo agradezco mucho. Hay una persona que ha preguntado por una duda y Osmin le está exponiendo su experiencia personal, que no tiene nada que ver con TIC1000. Dice que yo tengo cuenta desde el 2013, pasé varios años sin operarla y nunca me cargaron nada. Pues ya está. Muy bien, Gabriel, lo voy a añadir, el Hoponopono. Hoponopono, el Hoponopono, creo que lo he escrito bien. Gabriel es una persona también muy despierta, lo había puesto mal. Es una persona muy despierta y añade siempre cosas interesantes. El Hoponopono es un tema que es decir simplemente, lo siento, perdona, te quiero y gracias. Y eso lo podéis decir a una persona, os lo podéis decir a vosotros mismos, se lo podéis decir al mercado, lo siento, te quiero, perdona y gracias. Vale, entonces ya te quitas esos pesos de encima y estás libre para aprender, para mejorar. Hay que quitarse lo que son las... ¿Cómo explicaría? El lastre, hay que quitarse el lastre, ¿vale? Muchas gracias, Gabriel. Te queremos. Mauricio, el siguiente paso, si tienes los conceptos básicos, es estar aquí, aprender con nosotros poco a poco y seguir construyendo precio, volumen, acción del precio, psicología, ejecución, riesgo, etc. Edgar, las opciones binarias para mí es un producto que yo jamás operaré y que es un producto muy malo, muy negativo y que está en tu contra. Vale, es mucho mejor el Forex. Desde mi punto de vista, humilde y personal, pienso que las opciones binarias no las toques ni con un palo. Bueno, todavía no, Cristian, estoy esperando, la verdad. No depende de mí ahora, estoy esperando los beta testers. Gracias, Julius, Manuel, la diversificación... También, sí, también estoy de acuerdo. Vale, chicos, entonces, el tiempo como concepto. Antes de terminar, tenéis que pensar que el tiempo es una cosa que casi apenas pensamos también a veces cuando estamos operando. Ya que hoy he hablado del tiempo, voy a añadir unos 5 o 10 minutos lo que me dé tiempo. Añadir un poco de contenido al tema, ya no del tiempo de nosotros mismos, de, oye, que lo del pasado y el futuro no existe, que viváis el presente y que día a día trabajéis por vuestros sueños. Ese es un poco el resumen. La idea que yo tengo aquí del tiempo también en cuanto al trading es que yo siempre me estoy preguntando cuánto tiempo ha estado el precio allí o ahí o donde sea, ¿no? Cuánto tiempo ha tardado el precio en salir disparado, ha estado el precio mucho tiempo, se está aceptando o lo está rechazando. Eso también es el factor tiempo, porque aquí tenemos dos ejes, el eje del precio y el eje, el vertical y el eje horizontal que representa el tiempo. Tenemos dos medidas, X y Y, ¿no? Entonces, dos ejes que nos dan la gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo miro el tiempo y el precio, muchas veces solo miramos el precio. ¡Uy, cuánto ha subido! Sí, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha tardado en subir? ¿Vale? El tiempo es otro factor muy importante que muchas veces los traders pasamos por alto. Es decir, mucha gente dice también, no, es que esto va a ir a... Hoy me ha dicho un chico, dice, euro dólar, me ha preguntado, ¿1,14? Yo le he dicho, yo creo que más bien 1,15. Puede pasar cualquier cosa, pero 1,15. Y, bueno, le he respondido primero, digo, 1,14, pero ¿cuándo? Claro, tú me puedes dar un nivel y decirme, sí, 1,14, pero ¿cuándo? Mañana, hoy, dentro de un mes, dentro de un año, ¿vale? El tiempo es muy importante. Es otra cosa que no miramos mucho. ¿Cuánto tiempo se está el precio aceptando? ¿Cuánto si se ha movido muy rápido? ¿Si se ha movido más lento? Y esto, aunque no voy a poder profundizar hoy, otro día profundizaré en el tema del tiempo desde el punto de vista del mercado. Así es, Marx. La vida son dos días y hay que hacer lo que a uno le guste y lo que a uno quiere, siempre controlando, pero que no pasa nada. Yo he tenido también días de 5K abajo, Marx. No pasa nada, ¿eh? La sensación no es buena, pero también te hace más fuerte. Es así, es así. También te hace más fuerte y vives esa experiencia que te hace, pues, tener una muesca más en tu historia, una muesca más de experiencia. ¿Vale? Bien. Sí, Edgar, podría hacer uno de la TR, ¿por qué no? Sin problema. Dice Gabriel, gracias Carlos, mi psicólogo preferido. Me hiciste soltar unas lagrimitas. Eso está muy bien, hay que llorar, no pasa nada. Llorar es algo muy bueno porque descargas la energía. Tú ya lo sabes, Gabriel, te quedas a gusto, te quedas a gusto. Unas lagrimitas, ¿no? No significa, no hay que ser como una rabieta, no como una rabieta, sino cuando te emocionas, si ves una película o ves cualquier cosa, una charla de alguien que te emocionas. Y eso significa buenas cosas. Significa que eres sensible, que eres humano, que valoras la clase, que, o sea, que yo te lo agradezco. Yo no puedo porque estoy dando la clase, entonces no puedo, pero te lo agradezco mucho, Gabriel, eso que me comentas. Y que lo compartas. Te mando un abrazo fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Chicos, voy a tener que cerrar la sala porque realmente el tema del tiempo, como está hablando Carlos, dice Carlos, lo que dices del tiempo de precio en movimiento es importante. Muy buena tu apreciación, casi nadie que opera toma esta relación en cuanto a esto. Y esto va a ir unido al tema del Market Profile, que también se mira mucho el tiempo. Y lo trataré en profundidad cuando hagamos ese webinario de Market Profile. Lo que quiero decir es que yo me pregunto mucho cuando opero, ¿cuánto tiempo tarda esto en moverse? ¿Se ha movido rápido? ¿Se ha movido lento? ¿Dónde está el interés? ¿Dónde está la fuerza? Etcétera, ¿no? Miro el tiempo, no solo el precio. Miro mucho, 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 mucho el tiempo. Pero como no me da tiempo profundizar hoy, valga la redundancia, espero que os haya gustado la clase. Lo único que quiero ya para terminar, porque quiero añadir una cosa antes de terminar que tengo en mente desde hace un par de días que quiero explicar, y es simplemente que el trading, por poner ejemplos, a mí me gusta mucho hacer símiles y poner ejemplos, hacer símil del trading, porque creo que es una buena manera de comprenderlo, ¿no? El trading, como la vida misma, es como navegar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestro barquito, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos nuestro barquito, y pues bueno, tengo mi humilde barco, que por muy grande que sea, ya visteis el Titanic, da igual lo grande que sea un barco, el mar, o sea el mercado, siempre va a ser más fuerte, por eso hay que respetarlo, porque el mercado siempre va a ser más fuerte que yo mismo, que yo, que un individuo, que una empresa, o que un banco, porque el mercado es un conjunto de todo el mundo, eso tiene mucha más fuerza que cualquier individuo, ¿vale? Entonces, el mercado es el mar, y yo tengo un barquito, es mi trading, y salgo a navegar tranquilamente, tengo un plan, tengo una ruta, tengo una guía, quiero ir del punto A al punto B, de Mallorca a Cerdeña, o de Mallorca a Sicilia, por ejemplo, o de Mallorca a Miconos, ¿vale? Quiero ir de esta isla a esta isla, tengo un plan, miro el tiempo, las noticias, miro si va a haber una noticia, si va a haber tipos de interés, lo miro todo, y luego me hago mi equipo, me cojo mi agua, mi comida, me preparo, mi trading plan, y me cojo y me echo a la mar, y luego puede pasarlo cualquier cosa, puede haber una tormenta, puede haber olas de 15 metros, puede que el mar esté como una balsa, ¿de acuerdo? Esto es un símil para que entendáis que el mercado y hacer trading es como navegar. Tú vas del punto A al punto B, pero puede pasar cualquier cosa, siempre, puede pasar cualquier cosa, hay que tener respeto al mercado, y hay que ir preparado, ahí tenemos que estar preparados. A mí no se me ocurre coger mañana y sin ni experiencia ninguna irme yo solo a la mar con un barquito pequeño, o con un catamarán que no sé ni manejarlo. Entonces, estas cosas son de lógica, pero muchas veces no lo pensamos. Entonces, yo lo que quiero es motivaros, compartir lo que sé humildemente, y que la gente cada día aprenda más, que tengáis una mejor predisposición para aprender de la vida y del mercado, y que disfrutéis también el navegar, la experiencia, ¿vale? Que disfrutéis esa experiencia. Este símil me encanta, porque es que es muy real. Es igual que navegar. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Está claro, yo creo que está muy claro, ¿verdad? ¿Os ha gustado? ¿Bien? ¿Listo? Pues chicos y chicas, entonces, este es un buen ejemplo, es como navegar, ¿vale? Os me gustaría que me acompañarais en esta travesía por el mar, que vayamos todos juntos y que disfrutemos, que por cierto, estoy viendo que tiene bandera mexicana, ojo, no hay casualidades, he visto nada, tiene banderita mexicana, ¿vale? Que disfrutemos todos de esta travesía que nos toca recorrer, con sus altos y sus bajos, con sus olas grandes y sus olas pequeñas, y que disfrutemos y nos apoyemos como la familia trader que somos. Si os ha gustado este seminar, dale a like, suscríbete, si eres un... si quieres ser un buen trader y te ha gustado, para eso estamos aquí, y si no, pues un placer. ¿Vale? Chicos y chicas, ¿qué voy a decir? Estoy encantadísimo de estar de vuelta, este año, como digo, vamos a trabajar para que sea un año magnífico, espero que os haya gustado la clase del tiempo, proyectar el futuro, sí, aprender del pasado, sí, pero el presente es donde se forjan las leyendas. Marta, un placerazo. Julius, un placer también. Cristian, también. A todos, chicos y chicas que nos veis de all around the world, os mando mis mejores energías, mis mejores vibras para todos vosotros. Mañana, a las nueve y media, como siempre, café y mercados aquí, con Tito Charlie, la familia trader, y Ticmill, por supuesto, el broker que patrocina y hace posible que estas sesiones existan. Mañana, a las nueve y treinta, Coffee and Markets. ¡Buen lunes! Por cierto, ¿sabéis lo que me han traído los Reyes Majos? Los Reyes Majos me han traído una patita de jamón, que estoy en casa con el cuchillo así todo el día. Gracias, gracias, Melchor Baltar, Gaspasar, digo, Baltasar. Siempre me confundo. Gracias, qué patita de jamón que me han traído ibérico. A disfrutar. Esas son cosas efímeras y tonterías, pero me hacen feliz, no sé. Creo que tenemos que buscar la felicidad en esos momentos también, ¿eh? Ha sido un verdadero placer. Me callo y cierro, porque si no sabéis que me quedo con vosotros aquí esta mañana. Espero que os haya gustado. Un beso y un abrazo fuerte. Gracias, Chema. Mucho obrigado. Roni, muchas gracias también a vos y al resto de personas. Orlando, gracias. Todo el mundo. Mauricio, Rubén, Pepe, que estabas entrando. Mañana te veo, Pepe. Cierro la sala, que se me va la hora. Luego lo cuento. Mañana lo cuento, Rubén. Buena vibra. Un abrazo, familia. Hasta mañana. Buen trading. Buen trading. Así estoy todo el día, Manuel, con el jamón. Ya te digo, tocando el violín, exacto. Justo, justo, tocando el violincito. Gracias, Jordan. No puedo pensar en eso porque me desconcentro, Manuel. Hasta mañana, familia. Gracias por estar ahí. Ya tenía ganas de estar de vuelta. Un beso fuerte. Abrazos. Buen trading. Inspiración. Mañana más y mejor. Buen día, chicos. Chao. 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 Chao.